muy buenas chicos qué tal bienvenidos nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo la actualización de este recalbox pullstar 9 no sé qué qué bueno ya tengo la imagen en principio en full ya tiene pues los 64 gigas que que utiliza los tenemos full vale y bien vamos a hacer lo propio os voy a enseñar cómo va de sistemas vamos a ver ahí lo tenéis 9.2 punto 1 por star raspberry pi 4 64 bits modo crt vale 15 kiloherzios increíble tenemos 55 gigas ocupados y nos quedan escasos dos gigas y medio libres no he podido bueno pero hay un montón de roms y espero que os guste a ver cómo hacemos para compartir la imagen vale no sé se me ocurre que unáis al disco si no estáis metidos en disco y en unos días yo intentaré trocearla y subirla al telegram o no lo sé si os interesa acceder a la imagen pues bienvenido sean entrar al disco tener el link en el aquí en el canal de youtube buscar arriba en los links al principio del canal y ahí entraréis de acuerdo bien o paso a mostrar la imagen tenemos este crt fue no lo quería poner el 1084 otro un poco mayor para que quedase no sé de otra manera pero bueno no pasa nada este se ve muy bien la verdad y ya sabéis lo que necesitáis antes de nada os muestro como tengo yo mi raspberry pi conectada vale y procedemos a ver la imagen bueno que ya estáis viendo un vga 666 conectado a un conector scart vale lo dicho yo tengo raspberry pi 4 de 4 gigas un vga 666 con traes en en alias pre en cualquier sitio por 34 euros y el cable citó eso sí importante de scart fíjense que llega aquí el cable de scart se alimenta por usb vale para que el sincronismo bueno para que active la señal del scart y nada más un monitor crt que tenga euro conector vale luego le tengo conectado este teclado mecánico mi mando habitual de Compatible 360 de chrome Ventiladita eso sí disipadores internos le tengo ese ventilador puesto la imagen la tengo overclock que a 1.8 podemos subirla a 2.0 2 gigahercios y ni tan mal de acuerdo ni tan mal cualquier pregunta se me va a saber en los comentarios y esto en principio es la antesala a cuando nos llegue cuando me llegue estará a punto de llegar esta semana que viene me imagino el rgb pi dual de la gente de recalbox compré oficialmente en el en la página de recalbox de acuerdo y en principio va a ser eso la idea es que pueda sacar la super resolución porque tiene el conector vga y scart o euro conector a la misma vez veremos cuando llegue ese dispositivo y continuamos con el vídeo muy bien lo primero que vamos a hacer es actualizar la lista de juegos vale para que veáis también como como arranca el sistema o sea me refiero a que veáis veis ahí está cargando el sistema los 64 gigas la verdad es que es muy rápido muy rápido dentro de lo que es una micro sd de transferencia de más fantástico bueno mejor lo pensé y hacemos un reset desde en frío de acuerdo hacemos un reset desde cero y así veis todo lo que tarda es puesto que estáis viendo ya tiene un montón de efectos cuando reinicia el sistema muy guapo la verdad muy guapo ni tan mal la verdad es que menos de un minuto diría yo más o menos vale menos de un minuto bastante bien bastante bien bueno pues ya tenéis la 240p test suite ahí encontramos todo lo que son las suites de 240p de diferentes sistemas comodores amigas 5198 juegos disponibles y empezamos tan presentaditos como estáis viendo de manera brutal buenísimo vale en 600 no hay nada en cd32 tampoco hay nada son dos carpetas que tengo que ver cómo las eliminó déjeme ver si puedo eliminar ya sobre la marcha vale vamos y automáticamente fíjense a ver no por qué bueno no nos traemos con eso amstram 2000 no sé cuántos juegos vale todo presentadito calidad apple 2 no hay nada tres juegos apple 2 gs tampoco hay nada bien en los poques que están disponibles que vienen con la imagen pero los jueguitos no camina esta vez mis trabijaos este bueno ahí los dejo atari 2600 y que tenemos cantidad tenemos cantidad de atari 2600 a decir que bueno que algunos se presentan como estáis viendo con su vídeo y tal se para la música se para la música del sistema y empieza es muy muy auténtico de 5200 también tenemos un montón de títulos de atari 7800 también hay un par de buenos títulos de atari 800 también aquí hay que hacer scrap la verdad es que no me ha dado no me ha dado tiempo el comodores 64 poder un chorro de ellos también vale cubierta la parte de comodores 64 coleco visión también tenemos coleco visión ibm hay 18 juegos pero la verdad es que no los he probado no se seguirán de drinkas también hay alguno curiosos game gear game boy un chorro de ellos game boy advance solo unos cuantos game boy color unos poquitos gx 4000 algunos intel visión links tari links y los main por supuesto están todos los main de sega master system me faltó popular algunos subiré algunos más madras hay un chorro de ellos mcx1 hay unos cuantitos y mcx2 sí que hay unos cuantos más nintendo 64 he conseguido subir algunos aunque me estoy peleando con la configuración del gesto y que no sé cómo va de naomi tenemos unos cuantos neo geo por supuesto neo geo cd también la nes para dar y regalar puse tres jueguitos de open board no sé si irán o no oric los que vienen con la imagen psng todo básicamente catálogo que puedes encontrar en la mayoría de imágenes que circulan por la red psng cd ron he puesto los más significativos como ronda la blue ronda no de castelvania playstation algunos títulos significativos también para poder a ver una imagen de 64 cabe lo que cabe scamp he puesto unos cuantos probaremos a ver sg 1000 no puse nada de super nintendo por supuesto en definitiva chicos un montón de de títulos que que probar vale ya estáis viendo la imagen se ve fantástica es increíble y de sharp 68.000 también puse unos cuantos unos cuantos no 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 sinclair también tenemos cositas interesantes y empecemos empecemos a ver cositas vamos con ese sinclair wow se ve espectacular como puede observar let's go todo en 240p con una raspberry pi 4 no se que toque no se que ha pasado se me ha quedado esto sin luz ahí se ve mejor vale perfecto espectrum sin problema vamos con ese Dreamcast Apple Simmer Profanation podéis algunos sistemas te permite seleccionar la resolución 240p o 480i de acuerdo en algunos sistemas te permite hacer eso impresionante me me ¡Ey! ¡Soft! Pues ya tenemos Abu Simmel, la gota asesina en Dreamcast No conocía yo que esto existía No, que esto existía, la verdad, no tenía idea Se ve súper guapo Difícil como el original, total No sé Vale, hay más títulos por ahí Veamos más cosillas Como por ejemplo, por supuesto Como tío El maíz Y el sistema es bastante rápido, ¿verdad? Así ágil, digamos que es una versión de 64 bits Interesante Qué pena que no se sincroniza la imagen Muy guapo Muy guapo, pero hay algunas... Es difícil grabar CRT, ¿de acuerdo? No sé, probemos este así rápidamente, ¿no? Por probar algo A ver si este tenemos más suerte y se sincroniza con... con la cámara Creo que sí Creo que sí De Switch Setup Qué guapo Qué guapo A ver, dame un segundo que quiera hacer un experimento Perdón Perdón Aunque me rompa el vídeo, voy a jugármelo Un segundo Listo Listo No tardé nada No tardé nada Os he acercado a la cámara Para que veáis realmente a ver si hace más justicia aún Porque a veces con la malla del cristal pues no se nota A ver, complicado Pero es que se ve espectacular Miren, miren eso Y cogiste el juego así al azar, ¿sabes? Que... Pues ya, cogió cualquier otro Pero ahí la estáis viendo, o sea, la... 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 Muy bonito, ¿eh? Muy bonito Bueno, vamos a seguir a proceder, a seguir así Vamos a ver Si actualizo yo un poquito por aquí Es que lo que trato es de evitar esa malla Pero bueno, ya lo estáis viendo bien fantástico pues tenemos más por supuesto megadrive sin más y reyes 2 como suena megadrive buenísimo ahí está creo que se está viendo el scanline como debe qué espectacular señores espectacular Gracias por ver el video. Una pasada. Va muy bien, muy fino los emuladores, la verdad, en este Rekarbox. Interesante combinación, ¿verdad? Vamos allá. Muchas partes en negro. Pero bueno, es lo que hay grabar así un poco en directo. Sin edición, claro. Es muy fino el scroll. Realmente mola, ¿eh? Una maravilla. Una maravilla. Bueno, pues espero que os haya gustado el video, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el video. Sistema hay para dar, regalar, jueguillo, pasar un buen rato con la imagen. Vamos a considerarla en su fase alfa o no sé, como queráis, ¿vale? Fase alfa mismo. Porque luego me gustaría ir publiéndola. Pero creo que en tan poco tiempo que he podido coger, tomar para... También porque ya tengo un recorrido haciendo imágenes para Retropie, Rekarbox, Batocera... Y bueno, pues tengo un poco medianamente organizado la manera en que... Pues bueno, las ROMs de una imagen, o sea, con recompilaciones. Porque esto no deja de ser recompilaciones de una imagen y de otra y de otra y de otra y de otra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado el video. Si es así, déjame un buen like. Si te ha gustado mucho, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos. Saludos.